La médula espinal es la vía principal de información que conecta el cerebro y el sistema nervioso periférico. Se encuentra en el foramen vertebral y se compone de 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígea. Un par de enderlos espinales salen de cada segmento de la médula espinal. La longitud de la médula espinal es de aproximadamente 45 centímetros en hombres y 43 centímetros en mujeres. La médula espinal es más corta que la longitud de la columna vertebral ósea. Es muy delicada y tiene sistemas de protección, entre los que destaca la columna vertebral que está formada por huesos llamados vértebras. También se encuentra protegida por las meninges y el líquido cepalorraquídeo. La columna vertebral está formada por 24 vértebras individuales que se corresponden con las regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. La médula espinal es la encargada de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos. Comunica el encéfalo con el cuerpo mediante. Dos funciones básicas. La ferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y los cuatro miembros hacia el cerebro. Y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Entre sus funciones, también encontramos el control de movimientos inmediatos y vegetativos, como el acto reflejo, el control del sistema nervioso central y el control del sistema nervioso simpático y parasimpático.